¡Suscríbete al canal! Y estamos en este nuevo video de esta vez de Monster Legend Primero que nada bros agradecerle a todas aquellas personas que ayudan el canal De verdad muchas gracias bros por sus comentarios geniales Los que son muy activos y los que comparten los videos para que así el canal se dé a conocer Y es que ya estamos muy cerca de ser 81 mil suscriptores Y wow eso me tiene muy motivado Como veo que apoyan mucho los videos cuando les traigo sorpresitas Para hoy también les traigo un pequeño sorteo Y estaré sorteando 65 gemas a una persona Y los requisitos son muy sencillos Solo debes estar suscrito a este canal Compartir el video en una de tus redes sociales en especial en Facebook Y dejar un comentario que diga yo participo Obviamente también darle like ¿no? Obviamente si los videos siguen siendo muy apoyados seguiré haciendo estos sorteos Aprovecho para agradecer a mi gran amigo Diego Espinosa Pues él me ha prestado la cuenta para poderles traer la review Estaré dejando el canal de él que se llama TheSpectre.Word Acá en la descripción para que vayan y lo vean y le echen un buen apoyo Al final del video enviaré los saludos a las personas que le dieron me gusta Que comentaron o compartieron el review anterior en la página de Facebook Igualmente si tú quieres ganarte un saludo bros Solo debes darle me gusta, comentar o compartir este video en la página de Facebook Y bueno bros Dejando ya la charla de un lado Los dejo con el video de este gran legendario trueno Tira del 1 al 100 Y nos vemos al final del video ¡Suscríbete al canal! 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 gran saludo para ti. A Brandon Bruce Romero, muchas gracias Brandon Bruce por tu ayuda y un saludo para ti. Un saludo a Francisco Ángel Solís, muchas gracias Francisco Ángel Solís por la ayuda y un saludo para ti. Un saludo a Osmar de Jesús, muchas gracias Osmar de Jesús por tu ayuda y un saludo para ti. Un saludo a Eliseo Sacramento, muchas gracias Eliseo Sacramento por tu ayuda y un saludo para ti. Un saludo a Anthony Valencia, muchas gracias Anthony Valencia por la ayuda y un saludo para ti. Un saludo a Dylan Guerrero, muchas gracias Dylan Guerrero por la ayuda y un saludo para ti. Un saludo a Wilmer y Jess Cass, muchas gracias Wilmer y Jess Cass por tu ayuda y un saludo para ti. Un saludo a Eliezer CSE muchas gracias Eliezer por tu ayuda y un gran saludo Para ti Un saludo a Giovanni Jair Muchas gracias Giovanni Jair Por tu ayuda y un saludo para ti Un saludo a Brian Gaitan Muchas gracias Brian Gaitan por la ayuda Y un gran saludo para ti Un saludo a Martin Venegas Muchas gracias Martin Venegas Por tu ayuda y un gran saludo Para ti Un saludo a Jumber Antonie, muchas gracias Jumber Antonie por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Jeremie Rosas, muchas gracias Jeremie por tu ayuda, Jeremy por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a mi amigo Freddy Capetillo, que siempre has estado ahí apoyándome mi amigo Freddy y un gran saludo para ti Un saludo a Sebas López, muchas gracias Sebas López por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Randy Meléndez, muchas gracias Randy Meléndez por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Eduardo Trujillo, muchas gracias Eduardo Trujillo por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Alan Sokop, muchas gracias Alan Sokop por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Jordan Martínez López, muchas gracias Jordan Martínez López por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Aaron Francisco, muchas gracias Aaron Francisco Villamar por tu ayuda y un saludo para ti Un saludo a David Díaz, muchas gracias David Díaz por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Gabriel José Vargas, muchas gracias Gabriel José Vargas por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Paolo Olvera, muchas gracias Paolo Olvera por tu ayuda y un saludo para ti Un saludo a Leider Castañeda, muchas gracias Leider Castañeda por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Cristian Rodríguez Monjaras, muchas gracias Cristian Rodríguez Monjaras por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Sander Mercury, muchas gracias mi amigo Sander Mercury por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Noé Solís, muchas gracias Noé Solís por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Álvaro Williams, muchas gracias Álvaro Williams por tu ayuda y un gran saludo para ti crack Un saludo a Alejandro Chinguay, muchas gracias Alejandro Chinguay por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Roberto Carlos Siccha, muchas gracias Roberto Carlos por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Julio Romero, muchas gracias Julio Romero por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Vladimir Seme, muchas gracias Vladimir Seme por tu ayuda y un saludo para ti Un saludo a Juan David Jurado, muchas gracias Juan David Jurado por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Gonzalo Cardelino, muchas gracias Gonzalo Cardelino por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Demente CS, muchas gracias Demente CS por la ayuda y un saludo para ti Y por último un saludo a Misael López Muchas gracias Misael López Por la ayuda y un saludo para ti Y con Misael terminamos Y verdad muchísimas gracias a todas Esas personas que ayudan al canal Espero me sigan apoyando Recuerden que yo soy Maxi Tuning Y nos vemos en el próximo video Chao chao